Patrimonio advirtió Ahora Muchos los están cantando y no lo están interpretando Como hiciste en un comienzo Por ejemplo Esa canción de que hiciste que a mi me gustaba Oírme bien a tu pueblo Así Es que tu tienes que cantar No esas locuras que ahora estás haciendo Tú eres Ese bastión que no queda De las figuras nuevas Tú eres el mejor Tu público está esperando Que tú hagas el milagro Por el bien de este control Escucha Tu público está esperando Que tú hagas el milagro Por el bien de este control Epa 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 Y si canta con el guillén, que canta el vallenato Y si canta con el guillén, que canta el vallenato Y si canta con el guillén, que canta el vallenato Oye, Mariel Rejel, el seguidor Oye, Mariel Rejel, el seguidor